Este es Silo de Ciri TV para el mundo entero En el día número 228 De los trabajos de aquí en el activo control de la iglesia de Fernando Futuro se dedica una campeona es Jaime Rentería Hoy viernes 4 de octubre de 2019 Habíamos hecho un video en la mañana Que decía el día número 229 Pero nos equivocamos de día Pero pedimos disculpas, este es el día número 228 Aunque ya hicimos un directo con el día número 228 De estos trabajos de aquí en el activo control de la iglesia de Fernando Futuro se dedica una campeona es Jaime Rentería Una temperatura muy fuerte de 32 centígrados Ahí avanzan pues las obras de este futuro se dedica una campeona es Jaime Rentería Hoy viernes 4 de octubre de 2019 Mientras unos hacen pisos otros estucan Otros acomodan el hierro para la parte donde va el parqueadero y el salón familiar Este es Siloé, Siloé, Sirito y el parqueadero Unos megan cerámicas como pueden ver ustedes aquí Día número 228 De estos trabajos de aquí en el activo control de la iglesia de Fernando Futuro se dedica una campeona es Jaime Rentería Aquí en la comuna 20 del barrio del Cortijo Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Día número 228 De los trabajos aquí en este activo control de la iglesia de Fernando Futuro se dedica una campeona es Jaime Rentería Día número 228 Gracias por ver el video.